Hola, soy Amanda. Hola, soy Tomás. Te presentamos la plataforma Programa Talento Académico de Peñalolén en Línea. Esta tiene principalmente tres partes. ¿Cuáles? La primera, el tablón. Acá podrás encontrar cinco partes. La bienvenida, navegando por el programa en línea, videos, comentarios, acompañándote en cuarentena, las cápsulas y comentarios y sugerencias. Voy a comentar. Me gusta este tema. La segunda parte es trabajo de clases. Acá encontrarás todas las cápsulas que pueden ser de tu interés. Además, cada una de las actividades propuestas para cada cápsula. Atrévete. Finalmente, la tercera parte. Personas. Acá podrás conocer a tus profesores y profesoras, mandarles correos y comunicarte con ellos. También podrás conocer a tus compañeros y compañeras de clase. ¡Qué buena idea! Esperamos que disfrutes de esta plataforma y sus cápsulas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!